Hoy en día hacer compras desde la comodidad de tu trabajo o de tu hogar es bastante fácil y estás 100% seguro con tu tienda favorita Solo Gana Store. Te sugerimos que puedas acudir a tu banco y actives de manera inmediata la opción de pagos a través de internet y también tu banca móvil y tu banca por internet. A continuación te mostramos las ventajas y opciones que tenemos para ti. Hola amigos de Solo Gana Store. En esta ocasión les voy a mostrar cómo es que ustedes pueden pagar al momento de recibir su pedido y lo pueden hacer a través de QR desde su banca móvil. Una vez ingresando pueden irse a la opción donde nos dice simple, que es una opción que todo el sistema bancario en Bolivia ya lo tiene. Entonces ahí tenemos opciones como cobro con QR, pagar con QR y también pagar con QR desde la galería. Entonces es bastante simple de usar como su nombre lo dice. Ahí buscas tú el código QR que te vamos a enviar, lo marcas y automáticamente te van a salir todos los datos necesarios y tú solamente vas a tener que colocar el monto de acuerdo al producto que estés comprando. Eso lo vas a poder hacer en presencia del cartero cuando te esté entregando tu pedido. En este caso por ejemplo si fuera uno de los juegos que tenemos, 830 bolivianos, o podría ser el pack de los leggings que tenemos, en ese caso sería 260, o también podría ser el otro pack que está en 360 bolivianos. Y seleccionas la cuenta desde la cual tú quieres hacer el pago y podrías colocar una nota como por ejemplo, no sé, compras digamos, o lo que tú prefieras. Una vez hecho eso le das en continuar y se procesará el pack. Ahora esto es algo que también a ti te va a servir y también tú podrías hacer un cobro con QR si es que tú tienes algún negocio para más adelante. Lo único que tienes que hacer es darle esa opción. El monto de dinero te los recomiendo que lo dejes en blanco para que este mismo QR te sirva para múltiples cobros que tú tengas que realizar. Entonces pones la cuenta en bolivianos o dólares y le puedes poner una nota para que la gente se dé cuenta hacia dónde está pagando o cuando lo guarde también. En este caso yo le pongo digamos tienda online como ejemplo. Entonces luego le das a la opción, bueno aquí abajo hay una opción de fecha. Tú podrías utilizarlo por una sola vez, pero también te recomiendo que ingreses a esa opción y tú puedas utilizarlo al menos este QR por un año. Ahí le das en continuar. De esta manera se va a generar el código QR. Tú lo guardas en tu dispositivo celular y también lo vas a poder compartir por tus redes sociales. De esta manera es de que te simplificas la tarea de cobrar a tus clientes también. Funciona prácticamente con cualquier banco, ¿no? Entonces tú puedes entrar al banco BNB, a cualquier otro que tú utilices y las opciones generalmente son las mismas, aunque puede ser que estén ubicadas en otro lugar. En este caso del BNB está en la parte un poquito debajo de donde tienes los saldos de tus cuentas, ¿no? Aquí dice pago, cobro, QR. Entonces tú vas a ingresar a esa opción y de igual manera vas a poder hacer todas las transacciones necesarias, las opciones que te da el método simple. Lo que te simplifica todo esto es el hecho de que ya no vas a tener que estar copiando todos los datos, como es el nombre completo, carne de identidad, ciudad, etcétera, etcétera. Ya que en el QR prácticamente se almacena toda la información y es como que tú la estás cargando de manera automática para facilitar a tus usuarios como lo hacemos contigo. Lo mismo en Unimovil, ¿no? Del Banco Unión. Prácticamente funciona de igual manera. En este caso te vas a dar cuenta nada más de que está colocado en la parte un tanto inferior de lo que son las opciones que ellos tienen en su banca móvil, en su aplicación. Como te das cuenta, como QR con una S al medio. Entonces tú le das clic ahí y también te van a salir todas las opciones que tú tienes para hacer cobros o para hacer pagos también, ¿no? Y le das los permisos necesarios a tu equipo. Ahora, por otra parte, en nuestra galería, en nuestro catálogo de WhatsApp tenemos también todas las opciones de pago. Si tú ingresas, ahí está Formas de Pago. Tenemos las opciones de depósito, transferencia bancaria. Ahí vas a encontrar nuestras cuentas, todos nuestros datos necesarios. Si tú quieres hacer el proceso de copiar todos los datos. La otra opción que tenemos también es Tigo Money. Ellos obviamente te cobran un 4% de comisión por las transacciones. Y también está ahí nuestro número que es el 782.60.000 para los pagos por Tigo Money. Luego también tenemos la opción de que tú puedas pagar por tarjeta de débito o crédito. Ya trabajamos con lo que es red de enlace. Entonces te beneficias también. Si tú tienes tarjeta de crédito, podrás estar pagando con cuotas. Eso directamente con el banco, ¿no? Y para eso hemos adicionado lo que es un enlace de pago. En cada uno de nuestros productos te vas a poder percatar en lo que es nuestra galería, ¿no? Y también ahí tenemos los datos empresariales que tenemos. Toda la confianza. Tú estás 100% seguro al comprar con nosotros. Tenemos gran respaldo a través de los años de experiencia que tenemos también. De igual manera, las unidades de negocio con las que contamos. Como ya lo sabes bien, la tienda donde tenemos productos ganadores. La agencia de estrategia y marketing digital para servir a las empresas. Y tenemos también la escuela superior de negocios por internet. Donde enseñamos a todas las personas sobre los negocios online para que tengan resultados. Ahora sí, nos vamos a seleccionar uno de los productos que deseas comprar. En este caso, por ejemplo, el Play 7. Que está en 830 bolivianos. Te voy a enseñar la opción de que tú puedas pagar a través de tu tarjeta. Entonces, ingresas al artículo. Ahí te van a salir todos los detalles y pormenores del producto. Y en la opción de abajo vas a encontrar un enlace. Ese enlace te va a llevar directamente a que tú puedas realizar el pago a través de tu tarjeta de débito o crédito. Abres con el navegador de tu preferencia. En este caso lo voy a abrir con Chrome. Esperas a que cargue un momento. Y te va a solicitar la información correspondiente para procesar el pago. En este caso, por ejemplo, el tipo de documento. Puede ser tu carnet, tu NIT, etc. Vas a ingresar tus datos, el país, la descripción, te sale ahí de lo que estás comprando. En este caso tienes que saber que red de enlace nos cobra un lado. Entonces es por eso que tal vez el precio esté un tanto diferente ahí. Y obviamente le das en continuar, aceptar los términos y condiciones. Y vas a tener que llenar todos los campos que te solicita su sistema. En este caso el tipo de tarjeta. Generalmente todos tenemos Visa. Ahora si tienes MasterCard lo escoges. Si lo va a pasar desde tu crédito o de tu tarjeta de débito o de ahorros también. Dependiendo del uso. Vas a colocar el mes de vencimiento. El año de vencimiento de tu tarjeta. Los datos de tu tarjeta. Y de esta manera tú vas a poder procesar y pagarlo desde la comodidad de tu casa. Recuerda que nosotros manejamos tecnología de punta como ya lo has visto. Y estamos prestos para poder hacer llegar tu producto a la comodidad de tu hogar. También puedes visitarnos en nuestra cuenta de TikTok. Estamos como arroba solo gana. Para que tú puedas verificar y te sientas mucho más seguro y segura y tranquilo también. Porque ahí publicamos muchos videos donde damos enseñanza. Y al mismo tiempo también publicamos todo lo que es el envío de nuestros productos. Que lo hacemos prácticamente de manera diaria. Estás a poco de recibir uno de los mejores productos directamente en tu hogar. Así que pídelo ahora mismo y confirmanos cuál es la opción de pago que tú prefieres. Y por supuesto si tú crees que esto le puede ayudar a otra persona. Dale en compartir. Distribuye y garantiza. Solo gana Store.